¿Qué es la marca gay? Soy un movimiento trans, trabaja en SIDA Estudio, haciendo educación sexual en coles. Y es profe de biología e interprete lengua de signos y si me dejo cualquier cosa, voy a ir. Hola, yo me he traído un PowerPoint que voy a ir así presentando. ¿Lo tengo que pasar? Vale, mientras la esposa y no, le voy a dar el tiempo. Es un PowerPoint que he titulado El capitalismo rosa es violencia. Y me apetecía un poco hablar de lo que he llamado las políticas Pride. Para mí las políticas Pride no son solo las políticas del Pride, sino las políticas de todos estos eventos, el Pride, el Circuit, el Europride, ¿no? Todos estos eventos que tienen muchos mecanismos y muchas lógicas comunes que son profundamente violentas y voy a intentar explicar en diez minutos por qué. Un poco enlazando con lo que decía Miriam esta mañana, ¿no? Ella hablaba de políticas simbólicas y políticas materiales, ¿no? Políticas de representación y políticas de redistribución, creo que le llamaba. Yo creo que hay varios mecanismos, y me apetece empezar por este, que tienen que ver con lo simbólico, pero que al final acaban teniendo un efecto material muy fuerte, ¿no? Un efecto muy fuerte sobre nuestros cuerpos. Este es un cartel del Pride de 2013, que fue el primero que encontré. Yo quería hablar un poco de las políticas de representación, de qué es lo que se representa, de qué tipo de cuerpos, de qué Pride, al final, ¿no? De quién se puede sentir orgulloso, de quién está incluido en el Pride. Cogí uno de los primeros carteles que encontré y después empecé a darle unas cuantas vueltas, ¿no? Entonces, cuando ves este cartel, más allá del logo del Pride, al que después entraremos, se abren muchas preguntas, ¿no? Bueno, a mí se me abrían, ¿no? Claro, ¿quién está representado aquí, no? Pues, ¿cuántos gays, cuántas lesbianas, cuántas personas trans, no? Pero después, ¿qué gays, no? Y nos podemos hacer muchas preguntas sobre cuál es el tono cromático que predomina, ¿no? A nivel de color de piel, a nivel de clase, ¿no? Pues todo el mundo tiene todos sus dientes, ¿no? En fin, no hay cicatrices. Entonces, a nivel de modelo de belleza es una de las cosas, ¿no? Como que más claramente se ven, ¿no? Pues delgados, musculados, ¿no? A nivel de talla. Pero bueno, entonces, si te lo miras un poco mejor, pues empiezas a pensar, ¿no? Como quién está en este cartel que han titulado Besoterapia, quién está dando besos y quién los está recibiendo, ¿no? Como quién es digno de ser amado, ¿no? Quién es digno de ser deseado, quién es el receptor del deseo y cuáles son los cuerpos que sólo los pueden dar, ¿no? De hecho, si os fijáis, la chica trans es la que está condenada a estar con el señor heterosexual, ¿no? Que es otra lectura que nos da este cartel. Los viejos son heteros, ¿no? Porque, claro, el LGTB es joven y es muy evidente, ¿no? Bueno, entonces, esto a mí me daba muchas cosas que pensar. Claro, lo primero, desde mi lugar en el mundo pensaba, ¿dónde están los chicos trans? No, no, es que en verdad, ese no se nota, pero es trans. Ya, no. Lo primero, bueno, me daba muchas cosas que pensar. Primero, este tipo de eventos son eventos gays, ¿no? Y eso ya lo sabíamos. Este tipo de eventos generan una normatividad corporal, o sea, no sólo reproducen, sino que están creando, porque al final las políticas de representación no sólo reproducen, sino que también crean realidad, ¿no? En este caso están creando unos modelos de belleza y estos modelos de belleza tienen mucho que ver con las estructuras de poder de las que hemos estado hablando a la mañana, ¿no? Pero trasladadas al campo del deseo, ¿no? Es como un poco cómo la hegemonía se hace cuerpo, cómo la hegemonía se hace carne, ¿no? A través de los canones de belleza y de la normatividad corporal que también se reproducen en el ámbito LGTB o en el ámbito G de las políticas Pride. Y eso a mí me lleva mucho a pensar... ¡Uy, sí ya! Eso a mí me lleva mucho a pensar esta idea de cómo al final los cuerpos que estamos excluidos de estos espacios de deseo, de estos espacios de deseabilidad, somos cuerpos que son construidos como cuerpos en deuda, ¿no? Como cuerpos a los que el discurso dominante nos ha dicho a ti nunca nadie te va a querer, ¿no? O tu cuerpo no es digno de ser querido. Y eso nos hace mucho más vulnerables a las violencias porque desde este lugar a ver quién es la guapa que es capaz de negociar prácticas seguras, de negociar qué prácticas quiere o qué prácticas no quiere, de que si tu cuerpo no es digno de ser querido, tu cuerpo es un cuerpo en deuda que tiene que agradecer cuando alguien le desea. Y eso nos hace mucho más vulnerables a las violencias, a todos los cuerpos que salimos de estos cánonos que a ver, somos casi todas las que estamos aquí. Para mí esta política es una política profundamente violenta que tiene que ver con lo simbólico pero que al final se hace carne, ¿no? Esta a mí me parece de las más graves del Pride de este año. No sé si sabéis que el Pride este año va, cada año tiene un tema y el tema de este año son las refugiadas, les refugiades LGTB. Entonces, el Pride, que no es ninguna sorpresa, todos lo sabemos lo que es, es un gran negocio y ahí llegaremos al final, está haciendo un uso de esta campaña con una retórica profundamente homonacionalista. Quiere decir que está usando los refugiados LGTB para reforzar un discurso profundamente racista que lo que viene a decir es hay mucha gente que tiene que huir de estos países y vienen aquí, lugar donde se respetan los derechos humanos, cuna de libertades, de tolerancia, ¿no? En cambio ahí, no, no, que lugares terribles. Por suerte aquí acogemos en este país de libertades. Bueno, ya lo sabemos que es mentira, ¿no? Que este país es profundamente racista. Pero claro, se está haciendo un uso muy perverso de este discurso y de hecho, bueno, aquí un tuit que ejemplifica, ¿no? Cómo se está usando este discurso que en lugar de, por ejemplo, hacer una crítica feroz a las políticas de asilo o a la falta de políticas de asilo, más bien, ¿no?, del Estado español, lo que se hace es tomar el discurso en otro sentido, ¿no? Por eso yo digo que usan retóricas profundamente homonacionalistas. Este señor de aquí es Eloy Morte, que es el presidente o el director del Pride, que es un evento promovido por Acegal, que es la Asociación de Empresarios de Empresas LGTB. Y este es uno de los carteles que han sacado personas refugiadas LGTBI en Barcelona y algunos de los eventos, ¿no?, de presentación donde la persona que está en el cartel nunca va a estar, ¿no? Porque al final hay personas que nos interesan para los carteles, pero no nos interesa su voz, vaya. Siguiendo con esta idea de retóricas homonacionalistas que está usando el Pride de forma muy fuerte este año, que ya usaba otros años, lo que pasa es que este año se ha desvelado, ¿no?, porque lo que hay aquí a la izquierda era el logo del Pride, ¿no?, y a nadie se le escapa que la I es la estatua de Colón, ¿no? Entonces, como un evento que tiene un simbolismo tan profundamente colonial, justo al año siguiente, al menos se han molestado en cambiar el logo, dedica el Pride a dar apoyo a las personas refugiadas LGTBI desde retóricas profundamente homonacionalistas y profundamente capitalistas, ¿no?, porque una de las formas, bueno, las formas de dar apoyo, ¿cuáles son? Pues, por ejemplo, que un 10% de las camisetas de la marca Wichy Flames, que vale 22 euros, sea donado a una entidad, una entidad que yo quiero decir también por la que yo tengo profundo respeto y que me parece que hacen un trabajo muy bueno, o sea, mi crítica no está dirigida hacia la entidad, sino hacia las políticas Pride. Otra estrategia profundamente violenta para mí de las políticas Pride es la apropiación discursiva. Este es un cartel de un evento igual, ¿eh? O sea, la crítica para mí va dirigida a las políticas Pride, no a las personas que vamos a un vermut o a otro, que a mí los vermuts me encantan también, y yo a este no fui, pero podría haber ido. O sea, no se trata de eso, sino de cómo se generan políticas de apropiación a las que mola estar atentas, ¿no? Trans Maricaboyo ha sido un concepto… Mira, yo en general he sido bastante crítico con el concepto queer porque en algún momento tomó derivas que para mí diluían mucho la capacidad de nombrar violencias. Cuando vi que este evento se nombraba municipalismo queer, a mí me llamó la atención, me dio que pensar, luego podemos hablar, cuando vi este cartel pensé, toma ya, municipalismo queer, ¿no? Porque, claro, al final, bueno, es que al final, pues sí, hay un ejercicio de apropiación. Trans Maricaboyo, en este entorno profundamente racista y capitalista, está absolutamente vaciado de sentido, ¿no? Todo esto voy un poco rápido y después le podemos dar unas cuantas vueltas más porque, de hecho, ya me estoy pasando el tiempo. Las políticas Pride o los eventos tipo Pride Circuit son eventos profundamente gentrificadores, no son eventos que traen a la ciudad un montón de turismo, ¿no? De hecho, son eventos que se vinculan profundamente realmente al turismo LGTB que todo el mundo sabe que es básicamente turismo gay y a través de estos procesos de gentrificación lo que hacen es expulsar de los barrios a la gente más vulnerabilizada, digamos. Entonces, será un proceso que igual no hace falta que os venga a explicar porque ya lo habréis pensado muchas veces, ¿no? Que es un proceso muy perverso que es, bajo el lema de vamos a defender derechos LGTB, al final generamos procesos que lo que hace es expulsar a las personas más vulnerabilizadas de los barrios que muchas de ellas probablemente serán LGTB o igual que, pues, no tanto, ¿no? Pero que al final si estamos apostando por defender derechos porque entendemos que hay gente que tiene sus derechos vulnerados y que esos derechos hacen que las personas sean más vulnerables, esas personas son justo las primeras que van a ser expulsadas de los barrios por estos tipos de eventos que dicen defender los derechos de esas personas. Sí, no sé si lo he hecho muy enrevesado. Se entiende, ¿no? Con esto saltó un escándalo, ¿no?, del patrocinio del Pride por Airbnb. Hubo una denuncia muy bien hecha, yo creo, por parte de la querida LGTB, que a lo mejor podéis hablar luego. Y al final decidieron no seguir ese patrocinio, pero, bueno, da igual porque aunque no les patrocine Airbnb, la dinámica gentrificadora se sigue dando de la misma forma, ¿no? De hecho, esto es una oferta, pero, bueno, es que tú pones en Google Pride Barcelona y lo primero que te sale, y las primeras páginas durante muchas páginas, son de hoteles, agencias de viajes, etcétera, ¿no? En este proceso de gentrificación, esto lo voy a nombrar muy por encima, pero no quería dejar de ponerlo, la policía tiene un papel muy importante, porque la policía es efectivamente la que se encarga de que esos barrios sean barrios seguros para las personas que vienen, no para las personas que viven. Entonces, la policía es una gran encargada de higienizar esos barrios para que los procesos de gentrificación se puedan dar. Y la policía también tiene sus procesos de lavado de cara en estas políticas Pride, ¿no? Aquí hay una imagen de una asociación de policías, pero hay varias, en Cataluña hay otra, donde dicen la policía no somos como los que nos perseguían hace 40 años, y aquí al lado he puesto, muy intencionalmente, la imagen del asesinato de Juan Andrés Benítez, ¿no? asesinado por la policía. Y después había puesto esta imagen aquí abajo, porque no solo fue asesinado por la policía, sino que la misma policía, bueno, el sindicato de policía, generó un comunicado que sacaba serofobia por todos los lados, ¿no? Entonces, bueno, como estos procesos de políticas Pride, como procesos que limpian la cara del cuerpo policial, que como decíamos hace poco, es el único cuerpo equivocado. Yo vengo de entornos mucho más autónomos y no tengo mucha idea de política municipal y entiendo que, bueno, pues que hay cosas que no deben ser fáciles y que hay gente que debe entender que es importante ser estratégico y yo creo que es importante ser estratégicas en la política, pero también creo que es importante ser radicales en un sentido de ir a la raíz. Y yo igual no tengo mucha idea de políticas municipales, no sé muy bien qué se puede hacer, bueno, o igual luego lo podemos hablar, pero sí sé que no se puede hacer o que no se debería hacer, ¿no? Entonces, yo creo que para mí es muy claro que hay un tipo de eventos que son los eventos Pride que generan un tipo de políticas, un tipo de violencias y que apuestan por un modelo de ciudad. Y pienso que si nosotras estamos apostando por otro tipo de políticas y por otro tipo de modelo de ciudad, al menos lo menos que podríamos hacer es no apoyar institucionalmente este tipo de eventos. Ahora hablará el Pau Canals, Milita en la crida LGTBI, que es una organización que trabaja por el alliberament sexual y de género en el marco de los países catalanes y es investigador psicosocial a la UAB. Hola, se me sent? Vale, hola. Bona tarda. El primer que volíem fer des de la crida LGBTI era agrair que ens convideu a formar part d'aquest espai. Creiem que generar espais de debat on la dissidència sexual i de gènere siguin al centre és crucial per fer unes polítiques que funcionin. Aleshores, em sembla que enfocar les polítiques municipals des d'un prisma queer és interessant per dos punts. En primer lloc, em sembla interessant perquè em sembla que permet criticar precisament el capitalisme rosa del que parlava el Teo, que mercantilitza les nostres sexualitats i que instaura una sèrie de normativitats que realment són ficcions polítiques, que realment serveixen a uns fins concrets i que són impossibles d'encarnar. I, per altra banda, em sembla un encert intentar construir un municipalisme queer perquè creiem que es carrega gran part dels problemes de les polítiques identitàries, que reprodueixen vells d'essencialismes de noves i sofisticades formes i que alhora parcel·len i desarticulen qualsevol oportunitat que tinguem per generar comunitats dissidents o per articular un moviment polític. Aleshores, nosaltres pensem des del nostre punt de vista que per construir realment alternatives a aquesta Barcelona marca Gai hem de partir de dos eixos. El primer, òbviament anticapitalista, per abordar totes aquelles problemàtiques que estan associades a la part de la marca Gai. Aleshores, en aquest sentit, pensem que és especialment important parar atenció a aquelles dinàmiques del capitalisme rosa, aquelles dinàmiques econòmiques que ens imposen una sèrie de peatges que són corporals i són subjectius. L'altre eix que pensem que és molt important per abordar aquestes crítiques és el feminisme interseccional i totes aquelles exclusions i desigualtats que genera la identitat Gai monolítica. Aleshores, em sembla important criticar la identitat ja no tan Gai, però a més la identitat Gai, per al seu caràcter anglosaxó, masculí i hegemònic, al cap i a la fi. Aleshores, considerant aquestes dues particularitats de la nostra mirada, avui el que ens agradaria posar sobre la taula són les relacions entre la sexualitat Gai, els locals d'oci, el capitalisme i totes aquestes exclusions que genera la identitat Gai de la qual parlàvem. Aleshores, faig com moltes introduccions, però per tal d'abordar això, pensem que és important veure, per construir un municipalisme cuir que sigui realment transformador, pensem que el primer que cal instaurar és una anàlisi. I pensem que, des del nostre punt de vista, aquesta anàlisi diu que, sota aquesta bandera on Barcelona és un lloc de referència i tal, si hi ha unes normativitats i exclusions que afecten especialment aquelles persones que es troben en posicions de subalternitat en els diferents eixos de diferenciació social. Llavors, en aquest sentit, pensem que aquesta anàlisi de partida ha de reconèixer que l'heterosexualitat obligatòria i l'homofòbia formen, encara avui en dia, part de l'hegemonia cultural. I que els suposats espais de llibertat no són altra cosa que circuitzen gaviats custodiats pel capitalisme, una mica en la línia del que proposava el Teo. Llavors, en relació a l'espai privat que comentava abans, un dels primordials espais que defensa, que regenta i que promou l'empresident rosa són els locals d'oci nocturn. Aleshores, tot i que cal reconèixer que aquests espais d'oci nocturn per molta gent són crucials per la socialització i pel flirteig, alhora, volem posar sobre la taula que no són accessibles per a tothom. Aleshores, generen una sèrie de processos d'exclusió. Llavors, un dels més acusats processos d'exclusió, des del nostre punt de vista, es produeix en l'eix de classe i imposa una sèrie de peatges econòmics que afecten sobretot les classes populars, com per exemple el jovent precari que no té una autonomia econòmica per poder pagar. Aleshores, hi ha peatges econòmics en diversos nivells. Ho explico una miqueta en forma de recorregut perquè em sembla que la metàfora ho explica bastant bé. Aleshores, el primer peatge de tots es produeix abans d'arribar als llocs on el capitalisme rosa passa, que en el nostre context és fonamentalment a la ciutat de Barcelona i concretament al barri del Gaeixample. Aleshores, en aquest sentit, el primer peatge és literal. Totes aquelles persones que no viuen a la ciutat de Barcelona o que viuen a les perifèries de la ciutat de Barcelona han de primer desplaçar-se fins al lloc on el capitalisme rosa efectivament passa. Aleshores, en aquest sentit, existeix un primer peatge que és literal. Hi ha un peatge realment allà. I què passa amb aquest primer peatge? Que té una doble conseqüència. Per una part, empobreix totes aquelles persones que no viuen al centre del Meollo i, per altra banda, genera la dinàmica que des de la crida coneixem com a sexili i des de tants altres espais. Totes aquelles persones que no viuen a Barcelona i que viuen en altres punts del territori i que es veuen forçades a desplaçar-se als llocs on el capitalisme rosa passa per poder-se socialitzar, per poder tenir referents, per poder viure al cap i a la fi. Aquest és el primer peatge. El segon peatge es produeix en el moment de comprar entrades. Els locals i els esdeveniments del capitalisme rosa tenen uns preus absolutament abusius. També, en la línia del que deia el Teo, posàvem nosaltres l'exemple del Circuit Festival, que es fa cada agost, que té un preu de 350 euros. És un preu que és absolutament inassequible des de les feines precaritzades que tenim la majoria de persones. De fet, els principals consumidors d'aquests esdeveniments són turistes d'altres països on les condicions laborals són millors. Llavors, cada agost, aquests turistes rics, gais, etc., són convidats a Barcelona a consumir. Aleshores, en el cas que aquests turistes que estiguin bé de recursos, vindran a consumir els grans hotels i enriquiran l'empresariat, mentre, alhora, potser estaran precaritzant llocs de feina com, per exemple, els que tenen les kelis. I, si tenen, potser, pocs recursos, probablement el que faran serà consumir habitatge a través de la meravellosa plataforma d'Airbnb que comentava el Teo, que contribueix a malgrer el procés de gentrificació de la ciutat. Aquest era el segon peatge. El tercer peatge, encara de tipus econòmic, és aquell que ve a l'hora d'encarnar la masculinitat gai hegemònica. És a dir, no es pot ser gai sota el capitalisme rosa de qualsevol manera. S'han de pagar uns peatges. Llavors, per esdevenir éssers socialitzables i desitjables sota el capitalisme rosa, el propi capitalisme rosa ens imposa una disciplina de gimnàs. I el gimnàs no és gratis, tampoc. És a dir, s'ha de gastar una quantitat de diners al mes i, a més, una quantitat de temps en invertir en el propi cos de manera que encaixi amb els patrons establerts pel patriarcat. Aleshores, en aquest sentit, aquest peatge no és només subjectiu, sinó que, a més, és econòmic, no és gratis en el gimnàs, insisteixo. I, a més, aquest cos que suposadament hem d'arribar a tenir, encara que sigui impossible, a més, l'hem d'anar guarnint amb una sèrie de robes molt cares i molt específiques que es compraran exclusivament a les botigues del Gai Xample. Aleshores, tot i que existeixen peatges d'aquests econòmics, els peatges econòmics no esgoten tots els tipus de peatges que existeixen. També existeixen peatges d'aquests que podríem anomenar més simbòlics, que també en parlava més el Teo. Aleshores, el primer peatge és bé donat pel propi fet que l'oci tingui com a centre la identitat Gai. El fet que estigui definit per una frontera identitària fa que altres identitats quedin relegades a altres posicions. Em refereixo, per exemple, a lesbianes, bisexuals o trans, que queden sovint dintre dels espais d'oci nocturns relegades a llocs d'exotisme o de burla, fins i tot. I a més, aquesta frontera identitària que us comentava, el fet que hi hagi un oci muntat al voltant de la identitat Gai, fa que donat el context heterosexista en el que vivim, totes aquelles persones que, malgrat no ser heterosexuals, no poden entendre's des de la identitat Gai, quedin excloses des d'aquí. És a dir, no és tan fàcil identificar-se com a Gai. Jo potser ho he tingut fàcil, però altres persones no poden dir-se'ho a si mateixes ni a altres persones sense rebre els embats de l'homofòbia més crua. Aleshores, en aquest sentit, aquests espais d'oci també exclouen aquestes persones. També un altre peatge a nivell simbòlic té a veure amb... Es reprodueix els locals d'oci i es reprodueix de manera especialment visible a les aplicacions de contactes. No és estrany trobar-se amb discriminacions cap a tot tipus de persones que no encaixin amb el Gai, que és el centre d'aquests locals d'oci. Per exemple, persones racialitzades. No és estrany veure perfils de Grindr que diuen no negros, no asiàticos. O persones que conviuen amb VIH, solo gente sana, diuen. O persones amb expressió de gènere femenina. No locas, no pluma, tot això. Tot això ens ho hem de treure si volem ser lliures dintre del capitalisme rosa. I aleshores també volia comentar un altre peatge que des d'una perspectiva de gènere em sembla important. Que és el peatge subjectiu de la masculinitat. En les imatges que posava el Teo també es veia molt bé. Quins cossos, quines subjectivitats s'estan promovent tota l'estona des del capitalisme rosa. Llavors, tots els referents aquests són terriblement masculins. Es valora la iniciativa, els rols sexuals actius, la productivitat, l'ocupació de l'espai i la misogínia. Quins efectes té això? Doncs fa que el capitalisme rosa saliï amb el masclisme, creant subjectes incapaços de relacionar-se respectuosament amb lesbianes, dones i trans. Llavors, a més, és habitual que aquestes persones no desapareguin del mapa. Les persones femenines, és habitual que quan conviuen en gais, acabin reproduint, acabin assumint totes aquelles tasques de cura necessàries perquè nosaltres, els gais, consumidors del capitalisme rosa, ens recuperem de tots els estralls que causen totes aquestes normativitats impossibles. Llavors, al final, és com que la identitat gai promoguda pel capitalisme rosa acaba sent com una espècie de sofisticació de la masculinitat. Tot això de les noves masculinitats i tal, és com que, ah, bueno, però és gai, però mira tot el que fa. És a dir, ser gais no ens salva de ser masclistes, en aquest sentit, encara que potser tot el règim d'explotació sexual disminueixi d'alguna manera, la resta segueix estant allà. Llavors, davant d'aquest panorama tan estupendo que tenim muntat, pensem, ostres, i com generem alternatives a la marca gai de Barcelona des d'un municipalisme queer? Llavors, tot i que aquestes preguntes es poden respondre de moltes maneres, espero que després entre totes ho acabem fent, a nosaltres se'ns acudeixen així ràpid dos grans eixos o dues grans línies d'acció que ens semblen fonamentals. La primera, generar espais d'oci alternatius al capitalisme rosa. No volem haver de pagar per poder parlar amb altres gais o amb altres mariques, no tenim ganes d'encarnar aquesta masculinitat que ens proposen, és una masculinitat que és violenta cap a nosaltres mateixes i cap a totes les persones que ens envolten. Llavors, en aquest sentit, pensem que és fonamental que des de les institucions, no tant potser que es promogui des de les institucions que efectivament hi hagi aquests espais, sinó que es recuperin tots aquells que ja van existir o que es doni cobertura o facilitats a tots aquells que intenten existir, i tots aquells espais d'oci que intenten existir al marge d'aquest capitalisme rosa. I la segona línia, potser ha comentat una miqueta abans, el tema de l'educació. S'ha dit que aquí a Barcelona el tema de l'educació de gènere és una de les àrees on no ens podem queixar. Jo penso que realment s'ha de garantir que aquesta formació en violències de gènere múltiples, des d'una perspectiva de queer, s'ha de garantir que aquests programes segueixin existint i que siguin permanents. Hi ha un projecte que és molt xulo, que és això de la xarxa d'escoles per la igualtat, però ha de funcionar, necessitem que això funcioni. Perquè hi ha coses en l'àmbit de l'educació, però alhora també hi ha Guàrdia Urbana donant xerrades sobre violència de gent als instituts, a la majoria, de fet. I la formació de la Guàrdia Urbana en perspectiva de gènere, suposo que ja us la imagineu. I després seguim parlant de més propostes. Ara parlarà l'Hèctor, que és llicenciat en Filosofia a l'UB, especialitzant estudis de gènere i sexualitat, que ha publicat el projecte Nàufrago sobre tipus d'homofòbia als centres educatius. És consultor a LinkedIn Data Lab, que és una consultoria feminista, és activista pels drets LGTBI a Barcelona i és tècnic de Stop Sida. Hola, buenas tardes, gracias por invitarnos y gracias por estar aquí, hoy con todas nosaltres, con este día maravilloso que hace. Yo trabajo en Stop Sida, que somos una ONG de salud sexual, LGTBI, de corte comunitario. Entonces, quería acercar el discurso de la identidad gay a través de la salud sexual. La salud sexual, entendida desde el discurso hegemónico, desde las fiestas y desde las organizaciones capitalistas, se acaba reduciendo la salud sexual a un discurso biomédico, herramientas de prevención o de tratamiento, campañas como Ponte Condón o Hazte la Prueba cada tres meses. No estamos en contra de estas campañas, pero sí que consideramos que este tipo de discurso, únicamente biomédico, es bastante castrante. No nos da una libertad y no aborda todo lo que sería la salud sexual. Primero, principalmente porque ya sale de la parte que ya genera desigualdades y vulnerabilidades. Primero porque el discurso biomédico sigue basándose en estereotipos de género, en estereotipos de sexualidad, así como la campaña que hemos visto de refugiados, hay mucha gente refugiada que no está garantizando su acceso a sanidad, a las personas migradas, a situaciones de irregularidad, de precariedad. No acceden al sistema sanitario, pero desde el discurso biomédico se nos exige estar siempre bajo el sistema sanitario, pero a la vez no podemos acceder. Entonces es como un elemento identitario que es bastante interesante como de analizar y en diez minutos no vamos a hacerlo, pero luego en el debate podemos profundizar más. Bueno, entonces, vuelvo, me he perdido ya. El discurso hegemónico, el discurso biomédico que nos genera a día de hoy, hace la pregunta de quién eres tú y te voy a decir qué información necesitas. Pero no quién eres tú, de dónde vienes, qué has vivido, qué experiencias tienes, qué haces, cómo follas, cuándo follas, sino eres gay, te voy a hacer la prueba de bollachisífilis. Rápido, no, no he follado nunca, da igual, te la voy a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué eres gay? Ya está. ¿Soy lesbiana? Bueno, no te preocupes, porque las lesbianas no tenéis ningún problema de salud sexual, porque no tenéis nada, no folláis. Esto es sarcasmo, no lo pienso yo, pero es el discurso así como te llega. Y ya luego cuando hablamos de transexualidad y bisexualidad, pues bueno, vacío, así este silencio, o sea, no hay nada más. Entonces es como recuperar, no como este discurso biomédico genera identidades, a las identidades gays las vamos a poner de todas las infecciones posibles y a las otras identidades nos vamos a olvidar. Y esto es un error. No por la identidad que tengas vas a hacer unas prácticas, tú vas a hacer las prácticas sexuales que tú quieras independientemente de qué cuerpo estás habitado. Claramente, pues con el cuerpo vas a tener unos límites, etcétera. Pero no por si eres gay, si eres lesbiana, ¿no? Porque, bueno, aquí creo que hay muchos ejemplos de que se puede follar de mil formas diferentes y súper divertidas. Sí. Entonces esto es como el principal problema de nuestro capitalismo, de nuestro discurso hegemónico, que también parte desde las instituciones públicas. ¿Queda mal decir desde el ayuntamiento? Bueno, no lo voy a decir, lo dejo ahí. No, pero es verdad, o sea, este es el discurso hegemónico y las ONGs que tienen un discurso más hegemónico reciben más dinero que las ONGs que decimos, bueno, a lo mejor hay otras formas de hacerlo. Y esto es así. Así que, como propuesta para el municipalismo queer, creo que repartirnos el capital entre todos los agentes que participamos de la ciudad de Barcelona, pues bueno, como que nos podría ir ayudando, ¿no? Luego que no se lo quede la entidad tampoco, pero bueno. Entonces nosotros desde Stop Sida queremos también hacer como una propuesta para este contra... Bueno, para generar nuestro propio discurso, porque ya no queremos que sea en contra. El discurso biomédico, tener herramientas, está bien, pero también está bien poder acceder. Y también está bien entendernos y poder decidir y poder ser yo consciente de cuando voy a follar, cómo quiero follar, hasta dónde quiero llegar y cuando voy ahí, qué responsabilidad voy a coger conmigo mismo y con la comunidad. Sin el juicio, sin el miedo, sin ponernos la culpa, porque el sexo muchas veces también nos hace esto de culpa, miedo y juicio. Entonces también abrirlo, entender la salud sexual desde el ponte el condón hasta qué me pasa, qué siento, qué reflexiono. Entonces mi propuesta, también para debatirlo ahora entre todas, es ser comunitarias. O sea, lo queer tiene que ser comunitario. Tenemos que ayudarnos entre iguales, entre pares, sin que órganos institucionales y de expertos con doctorados en VIH nos digan qué tenemos que hacer o dejar de hacer. Está guay que existan y está guay poder recoger la información, pero luego, derecho propio, a mi vida y a mi cuerpo, decidir qué quiero hacer o qué no me apetece hacer. Bueno, también como propuestas, afrontarnos a la salud sexual de una forma un poco más amigable. La reducción de daños me parece como un concepto horrible. Es como, ¿por qué no le llamamos gestión del placer? ¿Por qué no nos afrontamos a la salud sexual de un lado más positivo, más amigable? Siempre es como reducción de daños, infecciones, las campañas. Ponte con don, hagas lo que hagas. Bueno, depende lo que vayas a hacer porque no hay tantos riesgos. O sea, déjame decidir a mí hasta dónde yo quiero y cómo quiero gestionar mi placer. Luego, una campaña que a mí siempre me choca y me da mucha rabia y que de ahí sale un ejemplo. Ya cierro. Es que una vez yo hago la prueba de VIH y sífilis de forma voluntaria en Stop Sida y me vino un chico, un chico gay que tenía 18 años, lo acababa de cumplir y venía a hacerse la prueba. Entonces yo le pregunto, para facilitarle la información y además adaptarla a sus necesidades, le pregunto ¿cuál es el motivo que te ha traído aquí? Me dice es que soy gay. Y yo, bueno, ¿has mantenido una relación sexual en algún momento de tu vida? No. Soy gay y los gays tenemos VIH. Y esto fue la información que me dio y fue como ¡guau! ¿Qué mierda de sociedad estamos haciendo? O sea, como nos damos el discurso biomédico ¡ta, ta, 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 ta! VIH, no sé qué, ITS, ¡ah, miedo! Pero luego no no dejamos que la gente acceda a la información, no dejamos que la gente piense por sí misma, no dejamos que tengan una decisión. Medicalizamos, ponemos métodos barreras y punto. y eso, pues bueno, no creo que sea la mejor opción para garantizar nuestros derechos a decidir y a vivir la sexualidad como nosotros y nosotras queramos. Y se me había ido una idea que era súper buena. ¿Cuántos minutos llevo? ¿Me queda poquito? Espérate. Bueno, ¿le habéis entendido un poquito por dónde iba para debatirlo? Vale, pues muchas gracias. Bueno, ahora hablará Graciel Trujillo, es profe de la Universidad de Castilla-La Mancha, es investigador y activista. Se centra sobre todo en teorías y movilizaciones feministas y LGTBI queer. Viene de la Asamblea Transmanica-Bollo de Sol del 15M y de Orgullo Crítico Madrid. A ver si se oye esto bien. Sí. Estábamos riéndonos aquí, no sabíamos si éramos de un tipo Beyoncé o Madonna o estábamos haciendo Aquajim, no sé, esto es súper extraño esto que llevamos aquí, pero en fin, mientras se oiga, todo bien. Bueno, pues hola a todas, todes, todos, gracias por la invitación a estar aquí. Creo que es un lujo estar estos dos días analizando y pensando juntas todas estas cuestiones tan importantes que tenemos entre manos. Y bueno, creo que soy la madrileña de la mesa, ¿no? Y bueno, la verdad es que cuando me invitasteis a la mesa, y era la mesa de la marca gay de Barcelona y tal, bueno, pues hablando con Eva y así dijimos, bueno, pues tú hablas de Madrid, tenemos unos problemas y unas luchas y unos recorridos muy similares en muchos momentos y, en fin, que os voy a hablar de Madrid y de lo que venimos haciendo los grupos queer, transmaricabollos, transfeministas, todo un tema, esto de la denominación, ahora lo mencionaré así brevemente, lo que venimos haciendo en los últimos años, bueno, antes de comenzar, porque esta es un poco la idea, que os voy a contar cuáles son las líneas políticas centrales de eso, del trabajo que venimos haciendo como activistas y, antes de ello, un apunte, porque creo que tenemos que, o yo voy a hablar desde lo queer, entendiéndolo como sinónimo de crítica, ¿no? Queer es crítica, es radicalidad, queer es autonomía política, es autogestión, es disidencia sexogenérica y es interseccionalidad y probablemente muchas otras cosas más y alguna me dejaré en el tintero, ¿no? Pero yo, bueno, soy de una generación política también, empezamos a militar en los años 90, entonces decíamos esto de militar y para nosotras queer fue esa señal de disidencia, nos empezamos a llamar queer como realmente, sí, un gesto, una señal de disidencia hacia unos activismos identitarios, estos colectivos LGTB que no tenían más que la G entonces, en los años 90 y, bueno, en medio de la crisis del SIDA que llevaba ya unos cuantos años, de la invisibilidad lesbiana a tope incluso en los propios colectivos, no se hablaba de nosotras, no estábamos por ningún sitio y entonces decíamos yo soy queer, soy diferente, decían las chicas del SIDA, esta mañana estaba por aquí Fefa, ¿no? Así que, quiero decir que para mí queer seguimos algunas de nosotras arrastrando ese legado de radicalidad, ¿no? Y creo que tenemos que tener cuidado y esta es una de las ideas que quería compartir aquí, ¿no? Cuando nos referimos a queer de qué estamos hablando. Justo esta mañana hablando con unas compañeras, con Alejandra en la mesa, ojeando un libro, decía, este libro te va a interesar y entonces he hecho así el guiño de todos estos temas son muy queers y dice, nosotras no somos queer, somos transfeministas. Este es un debate que nos daría para otras jornadas, ¿no? Porque es cierto que yo he participado en grupos y tengo a colegas que, bueno, que han sido muy críticas por supuesto, como todas, con las derivas de lo queer y que ellas son transfeministas. En los últimos años muchas nos hemos denominado transfeministas, transmaricabollos, queer, pero en todo caso lo que voy aquí es de qué hablamos cuando hablamos de queer y creo que para entendernos aquí sería interesante o así lo veo yo que sigamos pensando en clave de esto, de autonomía, de radicalidad, ¿no? de disidencia. Es decir, pues sí, muy de acuerdo con lo que se comentaba también esta mañana y es lo que a mí me generó esto al principio cuando empecé a prepararlo que es que municipalismo queer es un oxímoron total, ¿no? Es una contradicción en los términos y digo esto para que lo pensemos colectivamente, ¿no? Si es queer no es institucional y si es institucional no es queer. Esto es así. Y entonces, a partir de aquí... A partir de aquí siendo súper consciente por supuesto y compartiendo las derivas que criticábamos ayer, la deriva esta súper cool de lo queer que suena muchas veces como anglo, como elitista, como académico, claro que sí, es que tenemos que fiscalizar totalmente los usos de lo queer que no nos arrebaten el término o del transfeminismo o del tema transmaricaboyo como queramos llamarlo, del propio feminismo llevamos muchos años diciendo ¡Ey! No es nuestro nombre, ¿no? Pues yo creo que con la cuestión queer nos pasa una cosa parecida, ¿no? Ojo con esas derivas por supuesto y también con la cuestión ¿cómo no? ¿no? Geopolítica, ¿no? Las compañeras de América Latina llevan un montón de años diciendo que esto de queer les viene de una cosa pues del norte, imperialista, que ha llegado y ha entrado en las universidades y tal y ¿cómo no vamos a compartir esa crítica? Claro que sí, ellas mismas han resignificado y le han dado la vuelta y hablan de queer con C en vez de con Q y nos hemos reído todas, por ejemplo, Felipe Rivas que es un activista chileno tiene un vídeo maravilloso que dice ¡Diga queer con la lengua afuera! Que carajo estamos diciendo, ¿no? Esto es para hablar de esta como un poco extrañamiento de esa categoría, ¿no? Si nosotras preferimos decirnos transfeministas en los últimos años, que este es un debate que tenemos muchas compañeras, pues transfeministas, lo que queramos, pero en todo caso estamos hablando desde esa autonomía, autogestión y de esa disidencia, ¿no? Entonces, bueno, la constelación un poco de grupos o el... para hacer un mapeo así aquí en Madrid, pues llevamos... Bueno, nos voy a hacer todo el recorrido histórico que no me daría tiempo y tampoco tiene sentido aquí, ¿no? Pero en los últimos años ¿qué grupos están trabajando en estas líneas? Bueno, pues Migrantes Transgresoras llevan unos años haciendo un trabajo súper importante en Clave Interseccional, la Plataforma del Orgullo Crítico que ahora iré un momento a ella y voy a ver que no se me olvide que había traído unas fotos. Bueno, me adelanta un poco, pero bueno, las vais viendo. Creí que tenía otra anterior y creo que la puse para cerrar. En fin, la Plataforma del Orgullo Crítico por ejemplo el Orgullo Vallecano que lleva ya unos años llevándose el orgullo a un barrio como Vallecas, clase obrera tan significado históricamente, la Asamblea Transmádrica Bollo de Sol que comenzamos con el 15M en el 2011 y es el grupo del que yo formo parte y bueno, algunos otros, ¿no? Trabajamos en coaliciones, en redes, hemos hecho trabajo conjunto todo lo que hemos podido con colectivos como el colectivo de Taira, ¿no? Del que, bueno, siempre somos aliadas, siempre que podemos, como no, que trabaja en defensa de las trabajadoras sexuales y estamos en los últimos años también todos estos grupos queer, transfeministas, por supuesto, haciendo cosas en relación con la diversidad funcional y otros grupos, pues en espacios como la Caracola, hace poco se han hecho unas jornadas del año mudéjar, también estamos trabajando en red y organizando cosas con las feministas gitanas, con, por ejemplo, Madrid no se vende y todo el tema de la gentrificación, así que este es un poco donde nos movemos los grupos queer, transfeministas, ¿no? ahora la segunda cosa que quería comentaros, que son cuáles son las líneas así más importantes del trabajo político y luego ya cerraré con unos apuntes finales, pues aquí está, ahí ahora se me ha ido, se me ha ido un momento la foto, esta es la primera foto que quería que vierais, así pensando estos días, ¿cuáles serían realmente las líneas o las cuestiones centrales de un activismo queer en el sentido de crítico, radical y disidente y no institucional? Y luego ya comentamos el tema de la relación con las instituciones, pues yo creo que a mi modo de ver hay como dos centrales, ¿no? Y luego hay otras muchas que son súper importantes también y que tienen ya una larga andadura, ¿no? Creo que la lucha antirracista, tiene que estar muchísimo más presente de lo que está y bueno, no voy a ahondar, porque ya se ha comentado, ¿no? ¿Qué pasa con las compañeras de la fresa? Con muchas compañeras que nos están diciendo vuestros grupos son blanquitos, nuestra propia asamblea, yo mientras escribía estos dos días pensaba nuestra asamblea es blanquita, ¿no? ¿Y qué pasa? Que tenemos que hacernos una autocrítica y un trabajo mucho más potente en esta línea, ¿no? Me parece que el tema antirracista es clave, ¿no? En el orgullo crítico del año pasado, por ejemplo, las compañeras migrantes, racializadas, ya, bueno, tuvieron una presencia súper potente, la vienen teniendo ya en los últimos años y leyeron su propio manifiesto, que también la verdad es que era genial, lo podéis encontrar por internet, ¿no? Y en fin, yo creo que esta es una línea, desde luego, clave. Y creo que la otra que además nos diferencia mucho de otro tipo de políticas más moderadas, más institucionales, es la del trabajo sexual. Creo que para muchas de nosotras la cuestión del trabajo sexual es un tema queer, pero desde hace un montón de años, ¿no? cómo no lo va a ser, que es a muchas personas heterosexuales que son muy disidentes de la heteronormatividad, ¿no? Atención con esto, por desbordar un poco la cosa de las categorías identitarias, ¿no? Yo creo que además de eso es que tiene que ser una cuestión que nos toque y que la hagamos central, ¿no? En la línea, por supuesto, de trabajar en pro de los derechos, ¿no? Y aquí, fijaos, tiene todas las conexiones, como decíamos, con la migración, con la ley Mordaza, ¿no? Que las putas son unas de las que están pagando realmente muchas de las cuestiones de la ley con multar a los clientes y todos estos temas. Y, por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, que es uno de los ayuntamientos del cambio, pues la verdad es que los gestos están siendo súper tímidos cuando no inexistentes, cuando había habido cierto acercamiento durante la campaña electoral, ¿no? Y realmente no estamos viendo que haya un movimiento mucho más contundente que tendría que haber en esta línea, ¿no? Bueno, aquí tenéis una fotografía del Orgullo Vallecano, precisamente, de transmigrantes precarias, por una lucha transfronteriza de hace unos años que nos llevamos el Orgullo Crítico a Vallecas y la de la derecha es una de las intervenciones dentro del Orgullo Oficial, Comercial, de hace unos años también del bloque del Orgullo Crítico. A ver, os sigo enseñando. Esta es la cuestión del trabajo sexual. A la izquierda una de nuestras pancartas de putas y chaperas, somos clase obrera, haciendo ese trabajo de activismo interseccional, ¿no? Y a la derecha es una fotografía de la última mani de octubre trans en Madrid. Esta es una de nuestras compañeras de la asamblea. Y traía esta fotografía también para mencionar la idea de que precisamente creo que tendríamos que buscar mucho más, pensando en esto de la crítica a las identidades, etcétera, mucho más espacios de consenso, ¿no? de dónde nos encontramos y aquí creo que, por ejemplo, cuando hablamos del trabajo sexual y esto de mi cuerpo es mío, viene aquí a Drede para mencionaros esta idea, es lo que estamos reivindicando con la cuestión del aborto o es lo que estamos peleando con la cuestión de la despatologización trans, que por cierto estamos de enhorabuena esta semana, ¿no? Bueno, es una enhorabuena que hay que coger un poco con pinzas, pero, en fin, que el trabajo sexual, el aborto, la despatologización de las identidades trans comparten esta reivindicación de mi cuerpo es mío, ¿no? Y creo que precisamente ahí, en esos consensos es donde hay un terreno muy fértil para trabajar. No podemos estar movilizándonos porque no nos echen para atrás la ley del aborto como hace unos años con Gallardón y no estar con las compañeras trabajadoras sexuales que es que están diciendo lo mismo, ¿no? O no estar en la mani del octubre trans que me parece fundamental, ¿no? Es decir, no podemos seguir haciendo esa política de compartimentos estanco, identitaria, de hay un movimiento que tiene unas demandas, sino que tenemos que pensar muchísimo más en clave transversal y además en qué estamos compartiendo. Pues aquí es muy evidente que estamos compartiendo el derecho al propio cuerpo, ¿no? Sigo un poco con la cuestión de las demandas o de las líneas políticas y aquí os traía una foto de una de las acciones que hicimos en el Orgullo Comercial contra el apartheid sanitario que puso en marcha el gobierno de PP hace unos años de retirada de la tarjeta sanitaria a las personas sin trabajo, sin papeles, etcétera. Aquí me estoy muriendo yo a la derecha y tirada en medio de la calle Alcalá y uno de los eslóganes que repetíamos y seguimos repitiendo es la de no son recortes, son ejecuciones, ¿no? Bueno, pues parece que ahora el gobierno este de Sánchez ha hecho también como un gesto de la ministra de Sanidad diciendo que van a restablecer la tarjeta sanitaria y esperemos que lo hagan, ¿no? Y a la derecha, cómo no, el tema de la educación. Esta es una acción que hicimos en un instituto de excelencia, así llamado por la Comunidad de Madrid, en la que, como sabréis, bueno, lleva gobernando el PP durante muchísimos años, ¿no? Y, bueno, pues hicimos en la entrada del instituto a los chavales excelentes, ¿no? Ya que eran excelentes les decíamos si tú sabes todas estas preguntas, entonces teníamos un cuestionario sobre temas transmaricaboyos, digamos, y, bueno, con la idea esta de hacer ese cruce también de que una educación de excelencia pues pasaría por que no se recorte a la escuela pública. Entonces, no queremos institutos de excelencia que además tienen un corte de clase porque están en los barrios céntricos de Madrid. Esto, curiosamente, se enchueca y por eso fuimos aquí, ¿no? Lo que queremos es que todos sean excelentes en el sentido de que todos tengan recursos y profesorado y medios, etcétera, ¿no? Bueno, vale, voy así un poco rapidillo. Entonces, estas son las fotografías de intervenciones nuestras también y las traigo aquí para hacer una reflexión y compartirla. La de la izquierda son banderas que pintamos para la huelga general de 2012, creo recordar, y luego, bueno, por ejemplo, un bloque en el que hemos participado, se ha organizado varias veces en mareas y en manifestaciones, por ejemplo, esta del bloque del Pink Block en una de las marchas de la dignidad que ha habido muchas estos últimos años y esta fotografía es una de nuestras múltiples intervenciones en una manifestación en defensa de la sanidad pública. Entonces, os traería estas fotos para comentar que, por ejemplo, desde la, y ahora aquí sí voy a hablar del grupo en el que estoy, de la Asamblea Transmarica Bollo de Sol, como decía antes, que es del 15M, nuestra política de presencia deliberada en todos y cada una de las manis, de las concentraciones, de las protestas en las que podemos, es una cuestión que tiene que ver con esto que podemos decir más así en teoría de cuerizar la protesta, es decir, atravesar con nuestros cuerpos generizados, sexualizados, racializados, es decir, como Transmarica Bolleras, feministas, estamos aquí defendiendo también la sanidad pública y estamos defendiendo la educación pública y estamos defendiendo los servicios sociales. ¿Qué quiere decir esto? Fijaos, pues precisamente al hilo de los debates que estamos teniendo aquí estos días de las políticas identitarias, de la crítica queer y de qué hacemos desde las instituciones, pues yo creo que esto es un ejemplo de desbordamiento de las categorías identitarias, es decir, nosotras somos maricas, bolleras, trans, etcétera, bisexuales, lo que queramos ser, heterosexuales, pero también somos ciudadanas, claro, y con nosotras también van los recortes, cómo no, y os digo esto porque nos ha pasado en infinidad de ocasiones y alguna ya me lo habréis escuchado de ir con las banderas del orgullo, es decir, las banderas del arco iris, por ejemplo, a la huelga general y la gente nos decía pero esto es que hacen aquí, esto es que hacen aquí si no reivindicamos el matrimonio, ¿no? Nos han pasado, bueno, y he contado en otros eventos anécdotas de este tipo de estar delante de la embajada de Israel denunciando los bombardeos en Gaza y decirnos, estábamos allí con la bandera del arco iris y se acercaron a decirnos unos chicos muy enfadados a decirnos que qué hacíamos allí, que eso no era una fiesta y nosotros pensamos, no, claro que no es una fiesta, estamos aquí, nos lo dijimos así pero vamos, la bandera era evidente y nuestras plumas también, estamos aquí como trans, marica, vi, bolleras, denunciando la masacre en Gaza porque es que también nos toca, también nos toca, ¿no? Entonces, creo que seguimos, como os decía antes, funcionando en esta política identitaria, ¿no? Y que tenemos, o algunas en nuestra práctica política en los activismos, estamos intentando desbordarla, ¿no? y mostrando así que claro que con nosotras, por ejemplo, los recortes en educación le afectan a todo el mundo, pero es que, por ejemplo, a trans, marica, bolleras, nos afectan un montón, o sea, si ya hacíamos poquita cosa con el tema del bullying y poca cosa con la cuestión de la educación sexual, ahora ya paga y vámonos, ¿no? Las cuestiones de sanidad, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Y de dependencia, etcétera, etcétera. Bueno, alguna otra cuestión, y ya voy un poquito más rápido, que tiene que ver, además está conectada con esto, por supuesto, pensando en clave de lo local es el tema, como no, del homonacionalismo, del pinkwashing, ahora en Madrid tenemos montado un pollo porque la cantante de Israel, Neta, ha sido invitada a cantar en los días del orgullo, el 6 de julio, entonces, claro, desde la plataforma del orgullo crítico hemos dicho que, a ver, ¿a quién se le ha ocurrido la genial idea? Por favor, o sea, esta mujer que está significada, bueno, que lo primero que hizo cuando ganó fue volver y hacerse una foto con Netanyahu, ¿no? Nosotras le invitamos, realmente, cuando están bombardeando y masacrando el pueblo palestino, pues, por favor, con muchas que no cuenten, ¿no? Y en este sentido, no sé si conocéis el trabajo del colectivo Kif Kif de Madrid, que están haciendo un curro súper importante con la cuestión, por ejemplo, de las deportaciones, de las solicitudes de asilo, etcétera, ¿no? Y también, pensando un poco en la propuesta de la mesa del Mediterráneo, de la identidad gay, bueno, en fin, pues, el Mediterráneo será un lugar de cruceros para mucha gente, para otra mucha, es una fosa totalmente, ¿no? Es un cementerio estos últimos tiempos, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Ayer se hablaba en un momento de lo de los refugiados LGTBI, se decía, ¿cómo vamos, imaginándose así, una situación de una barca, nosotros vamos a coger a los LGTBI? Hombre, pues, no, pero nadie ha dicho nunca nada de eso, ¿no? Lo que se está diciendo cuando se habla de refugiados LGTBI es que no se está considerando como, por ejemplo, en los campos, igual que nos pasa con las mujeres, no se está considerando como esos procesos de exilio, de salir como puedes y tal, pues, pueden tener efectos diferenciales según tu cuerpo y según, pues, a las mujeres muchísimas es que las violan y a la gente marica, bollera, trans, pues, imaginaos en esos contextos, ¿no? Pues, en fin, mucha gente está pidiendo asilo, luego no se lo dan, luego, es decir, nadie está hablando de rescatar a los LGTBI, vamos, es que ya da como la risa, ¿no? Si no, estamos hablando de esa, bueno, particularidad en este sentido que puede hacer las cosas en ocasiones más complicadas, ¿no? Y, bueno, finalmente, ya para ir concluyendo, la foto, os quería hablar del orgullo crítico que tiene una andadura ya larga en Madrid, comenzamos en el 2007 con el bloque alternativo de la liberación sexual porque en el 2005 habíamos tenido el Europride, que fue un poco, pues, ya bastante horror, ¿no? Bueno, con toda la, en fin, la financiación que hubo también por parte del ayuntamiento y todo lo que aquello generó, ¿no? Y, nada, un par de fotos para que veáis, esto es una foto del orgullo indignado coincidiendo con, en el 2011, con el 15M, o sea, el propio orgullo crítico se ha ido cambiando un poco de nombre, tuvimos una plataforma durante unos años que fue la plataforma de toma al orgullo también y ahora hemos vuelto a la cuestión del orgullo crítico, ¿no? Y no sé si sabéis, el año pasado tuvimos, creo que esta era la última foto, esta es la que quería mostrar, bueno, esta es la última manifestación del orgullo crítico de Madrid del año pasado que tuvimos el evento este gigantesco del World Pride que tuvo el apoyo financiero del ayuntamiento de Ahora Madrid, ¿no? Y el ayuntamiento de Ahora Madrid dio unas cantidades impresionantes de dinero a, entre otros, a EGAL, a la Asociación de Empresarios Gays que además decían, bueno, que nos iban a organizar un montón de fiestas, o sea, casi teníamos hasta que darles las gracias, ¿no? Y, bueno, nos estaban representando a todo el colectivo LGTBI y tal. Bueno, ahí hubo un montón de gente que, bueno, que se forró literalmente, mucha gente que lleva sacando un dineral a los eventos del orgullo, ¿no? Y, en fin, pues, esta fue la contestación, ¿no? La mani del orgullo el año pasado fue multitudinaria, esto es bajando la Gran Vía, que nunca la habíamos bajado así, ¿no? Siempre nos habíamos quedado en barrios, bueno, pues, recorriendo lavapiés, el centro, habíamos acabado en sol, habíamos recorrido Chueca y tal, pero así, tan potente, ya no me acuerdo muy bien qué cantidades de gente dábamos, pero, bueno, una locura, ¿no? O sea, realmente fue un desborde brutal, pero tenía que ser así, ¿no? Para decir, oye, no, no, porque están pasando muchas cosas y el World Pride este es un auténtico horror. Varios de los eslóganes que cantamos aquí eran el orgullo no se vende, se defiende y no desfilamos, nos manifestamos, porque si habéis tenido ocasión de ir a Madrid en los últimos años, la mani, bueno, la gente ya habla de desfile, ¿no? que parece lo de las carrozas de los Reyes Magos, ¿no? En fin, que no es un desfile, que es una manifestación, ¿no? Pero desde hace años ya las carrozas, la música, tope y tal, pues nos ha comido a los grupos políticos. Muchas hemos ido muchas veces, y os he mostrado antes una fotografía a resistir dentro de la mani con las pancartas y los megáfonos. Yo, por ejemplo, ya los dos últimos años dije, jo, es que yo ya realmente estoy saturada, o sea, saturada porque es como una paliza de manifestación, no se nos ve, no se nos oye, entonces nada. Pero seguimos, por supuesto, con el orgullo crítico, ¿no? Y ya sí, unos apuntes para acabar, así dejaroslos, si queréis, para retomarlos después. Volviendo a la cuestión de queer, creo que tenemos que estar atentas al peligro de desvirtuar y de vaciar de contenido lo que significa queer. Y de nuevo, podemos decir queer, transfeminista, transmaricaboyo, como queramos, ¿no? Pero cuidado con vaciarlo de contenido, ¿no? Cuidado con las instrumentalizaciones también, vengan de donde vengan. Y ayer se decía esto de queer, que parece un poco como que es todo y nada a la vez, ¿no? Porque como estamos criticando las identidades y lo queer, lo queer que es al final, ¿no? Como que damos respuesta a muchas cosas, pero luego no es nada, luego, ¿no? Y me quedé pensándolo por la noche y claro, queer es un adjetivo, ¿no? Podemos hablar de activismos queer, de política queer, de municipalismos queer, incluso, ¿no? Para luego repensarlos, pero también es un verbo, ¿no? Es un verbo en el sentido de, sabéis que una de las acepciones de queer en inglés es across, ¿no? Es a través, ¿no? Queer significa atravesar, queer es literalmente el interseccionar, el atravesar. Y en esta línea, por ejemplo, el transfeminismo ya habló en el manifiesto del 2009 y todo lo que ha venido después de esta idea de la necesidad de pensar en clave transversal, transmigrante, transfronteriza, transformadora, como diría en América Latina, de amariconar, de tortillear, de eso, de hacer nuestra, ese activismo atravesándolo, ¿no? Entonces, es un verbo también, es un verbo y bueno, como tal, creo que hay que seguir practicándolo con esa acepción, ¿no? de radical y de crítico. Gracias. Vale, pues ahora tenemos como una media hora más o menos para seguir debatiendo. Se abre también turno en el público, entre vosotros, para que podamos seguir compartiendo y sobre todo qué hacemos con la marca gay un poco. que la tenemos aquí encima. No sé si queríais complementarla entre vosotros. ¿El público quiere decir algo? Bueno, hola, buenas tardes y gracias por las intervenciones, han estado muy interesantes. Bueno, yo quería retomar un poco el titular de si es queer, no puede ser institucional. Yo creo, es complejo, yo no tengo una respuesta, y yo creo que la gracia de esta jornada en parte es debatir sobre esa pregunta, ¿no? Sobre si es un oxímono, si no. Lo que sí que creo que al menos el marco de pensar esto tiene que ser un marco salir del dualismo y de la dicotomía y del titular, si es queer, si es institucional, no puede ser queer. Yo creo que cuando hablamos de política municipal, estamos hablando de una política muy concreta y cuando hablamos de municipalismo, estamos hablando de una política municipal muy concreta también y de una política institucional muy concreta y a mí me ha gustado mucho lo que explicaba esta mañana Fefa de cuál es la genealogía del municipalismo. O sea, desde las poligriegas, los taifas de los árabes, los cantones independientes de la Primera República, Prudón, hablando de autogobierno, yo creo que dentro de lo que sería la política institucional, la política municipal en la que tiene un margen de autogobierno más potente. Bueno, yo creo que intentar, atendiendo obviamente al contexto que tenemos y a las limitaciones que tenemos, me gustaría como que debatiéramos un poco sobre eso, pero bueno. Sí, pues precisamente a vueltas con lo que planteaba Miriam, claro, una idea que se me ha quedado en el tintero que es importante cuando he dicho esto de si es queer no es institucional, si es institucional no es queer, porque estamos definiendo queer como esto, no moderado, no institucional, los grupos que en principio es que no nos interesaba el tratar con las instituciones, nos interesaba y nos interesa la cuestión de la calle, la cuestión de la calle, la batalla por tantas cosas, el cambio social, cultural, político en la calle. y esto tiene que ver y esto tiene que ver con que yo creo y esta es la idea que así como iba un poco ya al final rápido se me ha olvidado, yo creo que necesitamos comunidades, necesitamos redes, necesitamos movimientos fuertes para que luego algunas de las cuestiones que se pueden hacer desde las instituciones, que habría que ver cuáles y cómo, realmente se lleven a cabo, realmente se pongan en marcha, ¿no? Quiero decir esto, que es que necesitamos estar ahí fuera para demandar, por ejemplo, avances legales quien quiera o no o eso, dependiendo de cómo y tal, pero necesitamos esas redes y esos movimientos fuertes, es que si no estamos perdidas, ¿no? Ayer a mí, por ejemplo, Itziar, me encantó una de las ideas que planteó cuando dijo lo de nosotras desde el feminismo autogestionado tenemos ya un legado gigantesco de redes de apoyo, de autocuidado, de talleres de autodefensa, es que no esperamos a que las instituciones nos hicieran los talleres de autodefensa feminista, dijimos, oye, compañeras, que nos tenemos que defender, venga, pues en qué centro social nos vamos a reunir para hacer un taller de autodefensa. Con esto no estoy diciendo que no se pueden hacer cosas desde las instituciones y desde los municipalismos, los ayuntamientos del cambio, es cierto que está habiendo gestos, que está habiendo acercamientos, que está habiendo propuestas, pues bueno, vamos a ver cómo, ¿no? Pero yo sigo pensando que no tenemos que perder ese pie en la autonomía nunca y desde ahí es de donde realmente podemos ser fuertes, desde ahí es donde podemos presionar, podemos fiscalizar qué se hace en nuestro nombre, ¿no? Y es que no sé, por ejemplo, los últimos años en Argentina, por ejemplo, el gobierno de Kirchner es que realmente, por ejemplo, cooptó totalmente a los movimientos sociales y se han quedado en cuadros, literal, ¿no? Entonces, se han puesto en marcha políticas, se hicieron avances legales, pero es que ahora están, pues ahora les ha llegado Macri y están como de, chicas, volvamos otra vez a la retaguardia, volvamos a la retaguardia, que necesitamos volver a armarnos desde el punto de vista comunitario que comentabais, ¿no? Y desde el punto de vista colectivo y de los autocuidados y de hacernos fuertes otra vez, ¿no? Entonces, bueno, no digo que no se puedan hacer cosas desde las instituciones, desde las instituciones, por supuesto, pero que hay que ver cómo, qué cosas, qué efectos tienen, quién dejan afuera y desde la autonomía es de donde podemos fiscalizar, ¿no? Por ahí va. Y va mucho en la misma línea también, ¿no? Como yo creo que el debate autonomía e institución es un debate que llevamos arrastrando, bueno, que no lo hemos inventado nosotras, quiero decir, es un debate clásico que muchos disgustos nos ha costado también, ¿no? Muchas rupturas, tal, y es un debate del que no salimos y eso quiere decir que hay una gran paradoja ahí, ¿no? Como que es un oxímoron, ¿no? Igualmente, creo que aunque hay algunas personas que somos muy críticas con la institución, pues entendemos que hay posibilidades de accionar desde ahí y por eso estamos aquí, ¿no? Pero a la vez, pues eso, ¿no? Como yo creo que es muy importante no olvidar y creo que cuando se hace la crítica al concepto municipalismo queer se hace desde ahí, no olvidar que hay unas limitaciones que están ahí y que hay que estar atentas todo el rato porque si no nos comen. Y yo quería decir otra cosa que no tiene nada que ver con esto, pero para volver al tema de, bueno, no sé si hay preguntas, pero bueno, yo lo lanzo y podemos seguir discutiendo sobre esto, para volver al tema de la marca gay, hay algo que yo he estado pensando así mientras íbamos hablando, que es esta idea de, es que la verdad, o sea, yo creo que podemos ser muy críticas con estos procesos, ¿no? del capitalismo rosa, la marca gay, el pride, los locales de ocio gay, con todas las violencias que generan, que son muchas, pero después es verdad que hay mucha gente que va, ¿no? O sea, que hay cosas que realmente hacen muy bien. Entonces, más allá de no darle apoyo institucional a este tipo de procesos profundamente capitalistas y tal, yo creo que nos tenemos que plantear qué tipo de eventos o qué tipo de manis o qué tipo de cosas generamos desde lo transfeminista o desde lo queer o desde lo transmaricaboyo o como queramos, que a la gente no o le atrae especialmente, ¿no? Bueno, o a qué gente no le atrae también, pero quiero decir que igual, según, es que yo pensaba mucho en, por ejemplo, se hace una mani feminista nocturna cada 7 de marzo en Barcelona que cada año lo peta más. O sea, que hay mucha gente que va, yo no sé si puedo explicar muy bien por qué lo peta, para mí tiene algo que ver con una radicalidad que la mani del 28 de Jota no tiene. Pero en cualquier caso, igual estamos haciendo manis que son un soporte y por eso la gente no viene. Igual podemos pensar en hacer cosas un poco más activas, un poco más... Les lesbianes, que no tenim veu i no se'ns escoltan. No, primer de tot volia agrair el teu per recordar Juan Andrés Benítez perquè en els últims anys a Catalunya ha semblat que els Mossos eren un cos exemplar i està clar que mai ha estat així i un cos policial sempre serà un cos de repressió. Per tant, li volia agrair. També per fer el recordatori i desvalar aquí a darrere del Pride i també la crida i a Zagaia per la campanya que van fer a xarxes socials denunciant aquest patrocini que tenia amb Airbnb. Ens ha de quedar clar que el Pride no és una manifestació sinó que és una desfilada i abans ja ho comentava la companya de Madrid, una desfilada on juguen amb els drets per obtenir rèdits econòmics, una desfilada on fins i tot fan acords amb TMB per sortejar passers vips per les carrosses. Arribat a aquest punt de perversió per manifestar, per mostrar-te tal com ets, doncs entre el sorteig que així seràs més visible que qualsevol altra persona. Però entenc que no ens podem quedar en la crítica i que hem de reivindicar que Barcelona va ser on es va celebrar la primera manifestació LGTBI de tot l'estat, ja fa 41 anys i que aquesta manifestació organitzada en el seu moment pel FAC encara està viva, encara es fa any rere any, el primer dissabte després del 28 de juny i aquest any cau en el 30 de juny. 30 de juny que el Praet ha decidit, doncs, per què no, fer-la el mateix dia i a la mateixa hora perquè així ja anul·la totalment tot l'esperit de lluita que hi ha d'aquesta manifestació. Per tant, és un moment tos pa amb una mica però sí que tenim una lluita on les entitats que formen part, perquè només formen part entitats trans, treballadores sexuals, lesbianes, bisexuals, gais, ens sentim còmodes i no se'ns ven entre cometes o no tant entre cometes el capital. I amb això, a part de fer aquesta reflexió de ja que tenim eines per lluitar contra el Praet perquè no les estem fent servir, la meva pregunta és a part de com lluitem, com aconseguim fer-nos més visibles, el que comentava el Teo ara, com fem que això sigui més atractiu però sense caure en el mercantilisme, com aconseguim arribar a tota aquesta gent que sent superradicales no hi arribem o realment fins a on volem arribar i que estem disposades a fer. I compteixem aliances també amb altres col·lectius que fins ara no en formaven part, per exemple aquest any el grup de sexuals de Catalunya participarà d'aquesta manifestació i estarà a la plaça Universitat a les sis i mitja amb nosaltres. Com anem més enllà? Això, donaràs gràcies. Hola, buenas. La verdad, yo tenía una reflexión bastante en relación con lo que dice la compañera. El próximo sábado Pride Barcelona hace un parade con las carrozas de las empresas beneficiarias y antes Teo iconografió la marca Gate en la marca Pride Barcelona. Y por otro lado, tenemos la mani unitaria y la festeta humilde que montamos las compañías en la Plaza Universitat al mismo día y a la misma hora. Yo de economía no sé mucho, pero algo que sí sé es que el primer combustible del capitalismo es la competitividad. No sé hasta qué punto, y me gustaría saber si hay alguna reflexión, si el hecho de que estos dos eventos estén casi casi compitiendo no es un poco alimentar la resiliencia del capitalismo gay o del capitalismo rosa y si en realidad cuando nosotros pensamos en referentes culturales, plurales e inclusivos, lo decimos porque es bonito o en realidad también pensamos en la inclusividad de toda esa gente que no tendría ningún problema en ser activista social y a la par ser consumidor de espacios de ocio capitalistas, que son muchas personas, como decía Teo. Yo volia recuperar una mica la pregunta que feien per allà al fons sobre com generem aliances, que sembla que és la pregunta que hi ha tota l'estona de fons, sembla que és com que hagis d'haver pensat durant 70 anys per poder generar una aliança i realment des de la meva breu experiència a la crida no és tan difícil generar aliances, moltes vegades simplement té a veure amb convidar un col·lectiu i treballar conjuntament a la crida, a vegades hem fet coses que han funcionat realment molt bé, és a dir, portàvem fent xerrades molt de temps, un dia se'ns va acudir que fèiem unes jornades i que aquelles jornades hi hauria intèrpret en llengua de signes. Van venir quatre gais sords que no havíem vist mai, és a dir, a vegades posar els recursos, una cosa tonta en la que no pensem moltes vegades als activismes, genera unes aliances o unes possibles aliances, o també en una altra ocasió vam convidar l'Andrea García Santasmas a parlar sobre discapacitat i queer, de quines maneres aquests dos mons s'enriqueixen mútuament, des de l'Ucrip i des de tot això, i efectivament van venir moltes persones amb discapacitat, és a dir, no és tan difícil moltes vegades generar aliances, simplement a vegades és pensar-hi i és tenir-ho present i és interrogar-nos constantment, és a dir, moltes vegades aquestes aliances sorgeixen d'aquesta manera. I després també amb la part que comentava el Teo abans, crec que potser hi he passat molt per sobre amb el meu discurs, però des de lo queer moltes vegades estem com molt radicals, que això és bo, però a vegades som radicals i reflexives, moltes vegades i no, i muerta el capitalisme rosa i és lo peor que nos ha pasado nunca i tal, però bueno, si realment hem de fer una política queer que inclogui totes aquelles persones que mai estan incloses a la conversa, potser a vegades hem d'entendre quines coses fa possibles o pensables al capitalisme rosa o quines persones efectivament sí que segueixen anant aquells espais i a quines persones sí que els serveixen, perquè moltes vegades és cert que el capitalisme rosa té unes normativitats molt dures, però també és cert que persones que potser tenen, no sé, ocupen posicions subalternes consumeixen molt d'aquest capitalisme rosa també i potser en vas un dia a Arena i et trobes persones que després a les teves manis no venen i dius, hòstia, però, no sé, actues de maneres supercontranormatives, estàs aquí en aquest espai i estàs fent això i a vegades a la nostra mani, la que se suposa que ha de ser la més radical del planeta i la que s'ha de cagar més en el capitalisme i tal, allà no vens. Alguna cosa estem fent malament, no? Vull dir que el capitalisme rosa és una merda perquè ens governa i ens tanca i ens estreny, però no ens el podem carregar tan ràpid. Per això parlava també de generar alternatives, no? Per exemple, jo perquè ara he parlat dels espais nocturns d'oci, no? És a dir, generem alternatives, no anem... Des de l'actri de tenim aquesta reflexió, no? Vull dir que a vegades et vindria molt de gust anar a la sortida d'Arena i començar a repartir pamfletos i això és una mierda i eres una alienada i no sé què, però no, no? Vull dir que el que intentem fer és generar espais alternatius, no? I potser des de la institució és això, no? Vull dir que potser el municipalisme queer és una antalèquia, podria ser, però es poden generar les condicions de possibilitat perquè efectivament passin coses, no? Llavors, en aquest sentit... Això, ja. Jo, dos coses, una, retomando esto que estava dicent ara, Pau, que a mi me parece una línea muy interesante abrir, no? Esta idea de cómo generar alianzas, jo estic súper de acord, para generar alianzas hay que poner voluntad i hay que generar espacios de encuentro perquè hi ha moltes coses que només ens passen quan les vivim, no? I des de ahí, el que el feminisme ens ha ensenyat és que, molt més al·là dels discursos, el feminisme es practica i per practicar-lo juntes tenim que encontrarnos. Llavors, jo li daria una volta de tuerca més i me parece important també que generem el pensament de que, per generar aquestes alianzas, està molt guai que hi ha intèrpretes en lengua de signos, per exemple, retomando el exemple, però no ni a prou, no és suficient, no? Quiero dir que és important que generem espacios accesibles i la responsabilitat és una responsabilitat col·lectiva, per exemple, per parlar sencilla, per exemple, per passar els discursos amb temps per que els intèrpretes se lo poden interpretar. No és personal, eh? Quiero dir, jo soc un desastre, ja ho tot sempre a l'última hora, però hi ha una part que, bueno, que no basta con poner intèrprete, no? O no basta con poner rampas, o sea, que hi ha moltes coses, i això daria per una mesa entera més, no? Però com a apelar també a aquesta responsabilitat col·lectiva per fer els espacis accesibles. I després aquesta idea, no? De la mateixa manera que parlàbem abans, de que la accesibilitat és per... de que les polítiques queers són polítiques per a totes, no només per a la gent queer, no? Que se parlava de si realmente tienen que ser eventos simultàneos o no, aquesta idea de la competitividad. Yo creo que és importante pensar de dónde venimos, no? Y siguiendo con la historia que empezaba contando ayer Itziar Ziga, de cuando el 28J aquí era una manifestación militante y en algún momento el capitalismo rosa irrumpió y en ese momento se les tiraron piedras y no volvieron en unos años. Después volvieron a venir. Y volvieron a venir y al principio eran eventos que se hacían en días distintos porque al principio decidieron respetar la mani que ya había en Barcelona, pero cada vez, como sabemos, el capitalismo es un gran usurpador, no? Han ido usurpando más el espacio hasta el punto que ahora hacen la mani en el mismo día. No es que desde la mani militante, creo, se esté intentando competir con el Pride porque, bueno, no podemos competir con Camela, Peña. Pero sí, yo entiendo que hay una lógica también de resistencia pues como cuando un baboso te está baboseando en una fiesta y te da mucho palo irte porque el que se tendría que ir es él, no? Pues un poco, yo entiendo que viene un poco por ahí. Y la última cosa que quería decir, que no tiene nada que ver con todo lo que he dicho pero que lo quería haber dicho al principio y me he olvidado es que yo todo esto no lo he pensado solo, que lo he pensado con todas mis compas, no? Y que para mí es importante reconocer esto, no? Que venimos de pensamientos colectivos y en concreto el PowerPoint lo pensé con Clara, que está ahí. Hay una intervención del público y una de Héctor. Vale, pues habla Héctor, después hay intervención del público y seguimos. Vale. Hola. Sí, vale. Joder, me asusto cada vez que me oigo. Yo voy a decir algo que ahora, pues, creo que puede llegar a ser problemático, pero bueno, lo vamos a decir, pues hemos venido hoy. Y es que yo, por ejemplo, trabajo con trabajadores sexuales y mujeres trabajadoras sexuales. Entonces, claro, ahora aquí nos ponemos si el Pride mal, que sí, eh, yo no lo defiendo mucho. Pero claro, yo cuando hablo con mis usuarios, con mis compañeros, están en una situación de precariedad que necesitan sobrevivir. Y el Pride les dan clientes. Y entonces es como, ¿qué les podemos ofrecer nosotros desde el 28J, si nos podemos hablar a veces en unos lenguajes, no los representamos y estas personas están intentando conseguir ese cliente para poder pagar el piso que vale 150 euros la semana para ejercer el trabajo sexual. Entonces es como, siempre vemos, y que es normal, eh, o sea, yo estoy súper de acuerdo con todo el daño que hace el capitalismo rosa a las identidades con todo lo que nos excluye, pero también sustenta personas que están aquí en una situación de precariedad y que necesitan estos clientes y que el Pride nos está, bueno, les está ayudando para este momento. Que hay muchas cosas para debatir y que yo sé que esto es un... Yo ahora me siento aquí un poco como tiro la piedra y me vuelvo a esconder para atrás. Pero sí que me parece que interesante que hagamos esta reflexión de que lo político no es ponerte detrás de una pancarta. Lo político es vivir cada día de una forma que tú dices a tu heteronormatividad y a la monogamia y al cristianismo y a todo y dices, pues no compro este discurso porque me estáis oprimiendo, ¿no? Entonces, pues estas personas haciendo trabajo sexual están haciendo política y están haciendo militancia. Y es lo que decía antes la compañera Sabrina, ¿verdad? Sí, es que siempre... Sabrina, ¿no? Y dice, pues yo ahora me estoy tirando al tío blanco y le estoy quitando el dinero. Pues mis usuarios piensan lo mismo, ¿no? Y es como... Y encima se están tirando al mariquita blanco, que también nos está dando mucha rabia que viene al Pride y que viene al Circuit. Entonces, simplemente era como la reflexión de... Siempre intentamos, bueno, pensar que cuando destruyamos algo va a haber personas que... Esa es su forma de sobrevivir. Que podrían haber otras formas, como decía Sabrina, de, pues si le ponen la multa al cliente que me den a mí el dinero, pues bueno, también, ¿no? Esto ha sido esta mañana y si no habéis venido, muy mal. Porque así no lo entenderíais. Y ya está, perdón. Bueno, yo es que me encantan estas últimas intervenciones porque creo precisamente que el tema que se plantea es un tema más que complejo, ¿no? Y que una cosa es la denuncia, a mí me parece, de todo lo que significa el Pride y otra cosa, evidentemente, es meternos con la gente que puede ir al Pride o que está ahí, ¿no? Lo digo porque yo creo que la radicalidad no tiene que ser necesariamente minoritaria o excluyente. Y creo que a veces reflexionamos poco sobre eso. Y mirar a lo mejor a los principios del movimiento feminista, claro, lo digo yo que tengo muchos años y estuve en ellos, creo que es curioso, pero en aquellos años conseguimos ser un movimiento profundamente radical y, en cambio, con unas empatías y que nos ganamos a muchísima gente a nuestro favor. Digo profundamente radical porque, por ejemplo, no hablábamos del derecho al aborto solo. Es que hablábamos de la sexualidad en un país donde la sexualidad, os imagináis este país en los años finales de los 70, principios de los 80, no era tema. Y ahí vamos nosotras con los especulums, haciendo talleres, mirándonos el coño todas y encantadas de la vida que nos daba una animación y la gente nos apoyaba, amas de casa, en los barrios periféricos, ¿no? Es decir, que a mí me parece que a veces también, o por ejemplo, cuando hicimos los abortos ilegales en media, en unas jornadas, hicimos dos abortos, los presentamos un poquito a lo bestia, ¿verdad? Porque el feto estaba en una botella de agua Fombella, que no era lo más fino para las sensibilidades religiosas, pero hacíamos una labor explicativa de por qué hacíamos esas cosas, porque estábamos verdaderamente preocupadas por llegar al máximo de gente en nuestra radicalidad. Y yo creo que quizás uno de los elementos puede ser eso, ¿no? Reflexionar también en cosas que yo me he ido encontrando, que a veces es como, cuanto más minoritaria mi posición, mejor. Y dices, bueno, pues no sé, o sea, el ser minoritario no es necesariamente igual a radical. Y creo que por ahí podemos ir viendo, ¿no? Pues eso, todos los aspectos complejos de realidades que hay que denunciar, y yo estoy completamente de acuerdo con las denuncias al Pride, ¿no? Pero que a la vez hay que ver que eso está habitado después por una serie de gente que nos las tenemos que ganar para el orgullo crítico. No, que lo que ha dicho Teo me lo apropio y me lo hago mío también, obviamente. Mi discurso no es mío como el de nadie, es de uno mismo, ¿no?, o de una misma. Y la crítica al capitalismo rosa viene de muy lejos, obviamente, ¿no? Y sin mis compañeras de militancia y las que antes estuvieron, por ejemplo, en el Broad Board, Héctor, por ejemplo, ¿no?, estuvieron generando este discurso para que ahora podamos seguir con la crítica, ¿no? Y quería como también hacer este reconocimiento y ya está. Bueno, hola, ¿qué tal? Un poco también en consideración esto de que los discursos no son propios y haciéndome cargo de que vengo de Argentina y hablar en relación a esto del autonomismo versus institucionalización, vinculando necesariamente institucionalización a cooptación y autonomía a radicalidad. Creo que jugar en ese par dicotómico puede ser muy peligroso porque supone que la institucionalización siempre conlleva la cooptación, que creo que no es lo que sucede, que de hecho es lo que los movimientos en Argentina, por eso también me cuesta hablar en público, pero lo quería hacer porque fue nombrado. Si bien pasamos por un periodo donde se institucionalizaron un montonazo de demandas, esas demandas fueron institucionalizadas por los movimientos sociales porque tuvieron una vía de diálogo con las instituciones, no porque eso fuera cooptado. De hecho, si no, no se podría explicar lo que está sucediendo actualmente con la demanda por la legalización del aborto, que durante 12 años de un gobierno que sí dio un montón de leyes e institucionalizó un montón de demandas, como la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, el aborto no salió. Y son movimientos sociales que llevan más de 13 años, de hecho muchos más, la campaña nacional por el aborto lleva más de 13 años. Entonces creo que para romper la polaridad entre institucionalización y autonomismo, creo que tienen mucho más que ver con mecanismos de presión, que cuanto más organizados estemos, y organizadas estemos como movimientos sociales, muchísimo más ejercemos presión para que se puedan institucionalizar ciertas demandas. Y en los términos en que queremos que sean institucionalizadas esas demandas. Yo particularmente milito mucho en el movimiento feminista y con el movimiento trans en Argentina. La ley de identidad de género que se pudo gestar en Argentina fue al calor de los movimientos sociales, si no, nunca hubiese sido explicada la ley que tenemos allá, porque de hecho quienes la votaron creo que ni saben bien qué es lo que votaron, que es lo que sucede, si no, no hubiese salido. Entonces creo que romper la polaridad, o quizás por cómo somos allá en los movimientos sociales, que hay una efervescencia casi constante, eso, desmontar la equiparación de institucionalización con cooptación, me parece importante, porque si no siempre jugamos con las herramientas de perder y hay períodos en donde es bastante clave poder hacer la llave que institucionalice. Sí, respondo. A ver, claro que toda la cuestión del debate entre la institución y los movimientos que tiene es una cuestión histórica. Claro, fíjate, podemos hablar de posiciones anarquistas que diríamos acabamos con todo y posiciones más o menos moderadas, pero yo lo que quería recuperar aquí con la brevedad que hemos tenido es la cuestión de que creo que si hablamos de queer hablamos de crítica y hablamos de autonomía. Por supuesto que la autonomía no es toda radical, ya nos gustaría y vamos a hacer la revolución, pues dentro de la autonomía también hay diferencias. Y que la institucionalización no siempre lleva a la cooptación, quizás no es una cooptación masiva, pero sí, siempre hay algo de cooptación. Fíjate, precisamente pensando en el movimiento feminista en el Estado español, pues hubo ahí un momento con la cuestión de las subvenciones en los años 80, que es un momento en el que, pues sí, se empezó a desmovilizar el movimiento, ¿no? También, por otra parte, claro, son cuestiones muy complejas, no hay blancos y negros, pero esto que he comentado de Argentina es que he dicho por compañeras mías, bueno, yo estuve viviendo allá un tiempo, me mantengo muchísimo en contacto con el movimiento feminista trans, y la última vez que las visité hace un par de años me decían es que nos hemos quedado que no llegamos a los dedos de una mano. O sea, muchísimas compañeras, y además que fue también, por otra parte, muy chulo ver compañeras travestis trabajando en las instituciones, ¿no? Es decir, oye, pues estas han llegado y por la puerta grande y fenomenal, ¿eh? Y trabajando cosas, pues como lo Ana Berkins y tantas otras, ¿no? Trabajando cosas desde dentro, desde las entrañas del monstruo, podríamos decir, ¿no? A la hara hoy. Pero, en fin, pensando también, por ejemplo, aquí, fíjate, los avances legales, como por ejemplo el tema del matrimonio, con sus más y sus menos. Yo estaba entonces ya en el sector crítico, que dijimos, ¿realmente el tema del matrimonio es nuestra prioridad política, que lo fue durante años? Pues para nosotras no lo era. Yo estaba en un grupo que se llamaba Grupo de Trabajo Queer, que fuimos de las voces críticas, que dijimos, chicas, esto que ha sido una demanda del feminismo, que el matrimonio ha sido una institución cárcel para las mujeres, lo estamos demandando desde nuestros seres lesbianas, gays, trans... Y, sin embargo, no batallamos contra la gente que estaba peleando por aquello. Dijimos, pues, oye, venga, pues nosotras seguimos en nuestras batallas y, por supuesto, no vamos a poner frenos. Pero sí fuimos críticas con el proceso político, por ejemplo, con los precios que se pagaron también. Durante toda la campaña hubo unos discursos súper normalizadores, normativos incluso, desexualizadores a tope. Ahí, hablando de marcas gays, se dejó fuera, por ejemplo, de los medios y de los espacios a plumas y a sujetos que eran más incómodos, ¿no? Y todo era que nos queríamos casar. Yo no digo, por supuesto, que la gente que se quiera casar no se case, faltaría más, cada uno que haga su capa de ensayo, y que además eso, fíjate, ha abierto la puerta, por ejemplo, a dar papeles a la gente, ¿no? Pensando en lo que decías de las trabajadoras sexuales que se van al Pride, fenomenal, es que me parece genial. Utilicemos el Pride en nuestro propio beneficio, ¿no? Claro que sí, genial, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que esos avances que parecieron que cayeron del cielo, que era el señor Zapatero que nos había regalado el matrimonio, no, perdona, no se entienden, sin una movilización previa, fíjate, de los grupos moderados que estaban peleando dentro de los partidos, que estaban con el tema de las subvenciones desde hace años, pero de los grupos radicales también, ¿no? Yo creo que sin, fíjate, es una idea mía, pero sin ese activismo radical, los cambios que hemos vivido en el Estado de España en los últimos años, yo creo que habrían llegado, pero más tarde. O sea, ¿por qué hemos tenido todos estos cambios que incluso en países de nuestro contexto no tienen, o tardaron más? Pues porque ha habido una andadura de movimientos sociales de mucho tiempo, ¿no? Y los radicales y los moderados fueron los que consiguieron, aunque no fuera nuestro objetivo político, sumamos para conseguirlos, ¿no? Primero el matrimonio, luego se dijo, y ahora la ley de identidad de género, y nos decíamos, ¿y por qué viene después? ¿Por qué se esperó dos años a sacar la ley? Pues igual para muchas de nosotras era, oye, las personas trans igual resulta que están en situaciones más vulnerables, igual hay que pelear esto antes, ¿no? Bueno, en fin, esto para decir que son cuestiones complejas, ¿no? Desde luego, lo de la autonomía, la radicalidad, la institución, pero que yo lo decía al hilo de, desde luego, de recuperar la idea de la crítica. Y un último apunte, mientras estoy escuchando esto, estoy pensando, por ejemplo, yo que trabajo en el ámbito de la educación, y últimamente estoy escribiendo sobre pedagogías queer, ¿no? Fíjate que me parece buen ejemplo a traer aquí ahora, ¿no? Porque es, ¿cómo carajo hacemos para pensar de otra manera? Pensar en clave queer, en clave crítica con las identidades, en un espacio que es el de la educación, que es mega identitario, ¿no? Que es una máquina total de reproducción del heteropatriarcado, del racismo, del clasismo. O sea, ¿cómo hacemos para desarticular, descolocar ese espacio que es súper de cajas del niño, la niña, homosexual, heterosexual? ¿Cómo hacemos? Pues, yo en mi propia práctica educativa, claro, por esto, por lo de los blancos y negros, yo digo, yo intento, intento trabajar algunas cuestiones desde una perspectiva queer, pero es súper difícil, es súper difícil, porque seguimos con estos discursos de la visibilidad, de, oye, el alumnado y el profesorado LGTB, es que aquí estamos, es que nos tenemos que visibilizar, es que nos están dando por todos los lados, ¿no? Es que hay casos de bullying, ¿eh? Seguimos con la idea de hacer jornadas de, pues esto, de diversidad sexual y familiar en los centros. O sea, seguimos con la cuestión de la política identitaria, pero creo que a partir de ahí, que todavía es necesaria, pues sí, a partir de ahí pensemos en los puntos de fuga que se escapan, ¿no? Pensemos en cómo darles la vuelta y qué estamos, y quizás a veces resencializando o fortaleciendo incluso, cuando decimos, venga, pues en la clase de literatura hablamos una semana de autores gays y hablamos de Oscar Wilde, de Lorca y tal, pero no alteramos la enseñanza de la literatura. La enseñanza de la literatura hay que cambiarla y desmoronarla por todos los lados, no hacer una semana de añadir, y pongo este ejemplo y podría poner muchos. En mi propia práctica educativa, que intento descolocar desde lo queer, pero ¿hago pedagogía queer? Pues ya me gustaría. Estoy en una institución, en una universidad pública, que es todo menos queer. O sea, que son todo muchas veces hostilidades, muros y dificultades. Entonces, ahí me parece que lo importante es trabajar en red, con otras compañeras, en coaliciones, e intentar alterarla como podamos, ¿no? Pero quiero deciros con esto, que en mi propia práctica educativa y laboral, yo misma veo estas contradicciones de trabajar en la institución, intentar hacerlo de otra manera, pero creo que sí, que hay que seguir pensando con ese pie fuera, ¿no? Sí, a ver, yo tengo una pregunta, y quisiera ser, ¿no? Un momento. A ver, ¿cómo puedo apoyar a un movimiento rosa? En el momento que voy a hacer una entrevista de trabajo, me piden una prueba del VIH. ¿Cómo voy a apoyar a unos empresarios que realmente me están discriminando por ser una persona trans? Porque a una persona hetero una prueba del VIH no se la piden. En cambio, yo por ser trans, me la piden. Y eso en dos entrevistas de trabajo. Bueno, eso es ilegal. O sea, nunca te pueden pedir tu estado serológico en ninguna empresa para ninguna entrevista de trabajo, ni operación, ni de ningún tipo. Y en casos así, el Comité UD de SEMRE, que es un comité que lucha, que bueno, que estamos casi todas las organizaciones de lucha por el VIH, puedes ir a poner una denuncia perfectamente y te asesorarían. O sea, esa práctica, más allá de capitalismo rosa o tal, es ilegal, ¿no? Exacto, pero que hay herramientas para poder denunciarlo y, claro, no sé. Qué fuerte. A ver, hasta prohibid, que no se puede. Que simplemente hay un procedimiento que, si te vas a la vía judicial, es fácil conseguir, no es fácil, pero relativamente fácil conseguir una indemnización por daños y perjudicios, dado que es absolutamente ilegal. Claro, claro. Tenemos que ir cerrando la mesa. Para despedirla ya, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Yo quería contar una anécdota muy corta, así para cerrar, pero... ¿Sí? Sí, sí. Y también como porque hay cosas que es importante no olvidar, ¿no? Y tiene que ver con la primera Money del Pride que se hizo en Barcelona, que creo que fue en 2009, puede ser. Que hubo un grupo de gente que nos organizamos para intentar hacer una acción e intentar pararla unos minutos, porque sabíamos que no la íbamos a parar mucho, ¿no? Entonces, habíamos hecho una pancarta preciosa que decía, hay cuerpos que el capitalismo no puede comprar, ¿no? Y entonces nos pusimos las diez que éramos ahí con la pancarta, no sé qué, y desde el Pride nos gritaban, ¿qué hacéis bolleras de mierda? ¿No? Y a mí me pareció como muy significativo de, bueno, pues de lo que es, ¿no? Ahora vamos con la última pregunta ya, de verdad, la última, y ya sé que cerramos la mesa. Es que una pregunta es una aclaración de lo que se ha comentado antes. Por mucho que sea ilegal el tema de pedir la prueba de VIH, es algo que se hace. En principio, incluso ahora con la nueva modificación de la ley, deja de serlo definitivamente, pero es algo que se hace muy habitualmente y no todo el mundo tiene acceso a poder denunciar, etc. Y creo que es algo que tendríamos que asumir como una reclamación más dentro del colectivo. Es decir, está muy bien dar herramientas, pero creo que es algo más estructural, que se llama serofobia y que es otra intersección y ya está. Y que el comité en sí no pone denuncias y que las entidades que formamos parte del comité, con lo cual, bueno, a vuestra disposición. Gracias. ¿Queréis cerrar con algo o cerramos ya? Gracias. Queríamos despedirnos, ¿no? Nada, es que ha quedado muy... Nada, daros las gracias por estar aquí y participar, que ha sido muy bonito. Aplausos. 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 Gracias.